Yo contigo me olvido de todo y de mi Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Es luz que ilumina las noches de mi largo camino Y es por eso este frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destello de luz la medalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo mal andas Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Vamos a mandar una luz para toda la gente que vea nuestro canal en Youtube Que pasen una feliz Navidad Un próspero año nuevo Para toda la familia López Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Y me acuerdo que llevo en mi pecho como un madrigal